TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Suta Marchand, Wilmer Castellanos, acompañó la marcha contra la minería en Gachantibá y el Alto Ricaute. El pasado domingo 3 de septiembre participamos en la caminata denominada Carnaval por el Agua y por la Vida, que fue organizada por colectivos de medio ambiente de Ricaute y de Iguaque, y contó con el apoyo de las alcaldías de Suta Marchand, Santa Sofía, Tincacá, Arcabuco, Villa de Leiva y por supuesto Gachantibá. El objetivo de esta marcha fue protestar contra la explotación minera, además de la posible expansión y explotación de piedra caliza en la vereda Santa Bárbara del municipio de Gachantibá, que podría causar daño y una gran contaminación en la laguna La Colorada y al río La Cebada, que surte de agua a los municipios de Suta Marchand y Gachantibá. Trabajamos y hacemos los mayores esfuerzos para brindar agua potable a nuestros habitantes. En este momento diseñamos la nueva planta de tratamiento de agua potable para nuestro municipio, que logre potabilizar el agua que venga de La Cebada y de la parte alta de nuestro municipio. Gestionamos los recursos necesarios para su construcción. Además de los pozos profundos, reservorios y redes, se vienen cosas buenas para Suta Marchand. Denunciamos ante la Fiscalía y ante la Procuraduría Agraria y Ambiental a las empresas que realizan explotación de calizas, caolín y contaminan el agua de nuestras fuentes. Gracias a nuestros amigos alcaldes de Gachantibá, el doctor Jorge Saavedra y de Arcauco, el arquitecto Víctor Hugo Silva y a nuestros paisanos de Suta Marchand, que nos acompañaron en esta importante manifestación a favor del agua y el medio ambiente. Defendemos el agua como nuestra principal fuente de vida. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social.